Se está haciendo, se está haciendo de nuevamente, si las personas porque están temerosas, creo que forma parte de nuestra obligación. Saber por qué las personas temen, por qué no se sienten a gusto, por qué se sentían felices anteriormente en este espacio, pues que se les respete su espacio para que ellas sigan siendo felices. Y aquí dice para el público general, ellos son públicos y ellos son en general porque son personas que pertenecen a la comunidad de Santa Catarina. Y ese es el espacio. Ellos no se meten en otro lado, más que en un lugar que se ha asignado para su centro gerontológico y para todas las actividades que hay dentro de las instalaciones del tipo. Gracias. Yo siempre pude y veo a los adultos mayores divertidos y trabajando. Por otro lado, ya te lo dije en una sesión anterior, pues sí hicieron un centro gerontológico, nada más hicieron el edificio, nunca procuraron a Nomi, ni los especialistas, ni otro tipo de actividades que se tenían que hacer ahí. Yo quisiera saber y atender a la gente que se está quejando. Yo he vivido con ellos, he estado trabajando con ellos, etc. He platicado con ellos y por la verdad no he recibido alguna situación. Y cualquier persona que se esté quejando y que tenga ese camino y no tiene con gusto, no es una situación de... aquí tenemos una situación de apertura. Por otro lado, si usted hace referencia a la venta de una calle, cuando se fue la administración pasada, tendremos que investigar. Sí, ya que se destinó a un momento dado el curso ese. Y que en un momento dado, fue la administración pasada la que le dio el fin, todo ese fin que usted, o los objetivos, o la justificación de la construcción, eso nosotros no la dimos, ni lo ofrecimos. Le voy a decir dos actividades que se hacen en ese centro gerontológico, fuera de todas las dedicadas atención al adulto mayores. Las dos actividades van directamente direccionadas y relacionadas con la seguridad pública. Un, es la reunión de los policías para hacer el análisis semanal del delito con su secretario. Y dos, hacemos... y esas dos son los lunes a las 4 de la tarde, una actividad que se llama CAISEN social y que también es un análisis del delito, pero con la óptica de prevención para diseñar programas que vayan enfocadas a ignorar el delito o a redirigir los programas sociales que tenemos, de acuerdo a ese análisis. Gracias.